¿Vos? ¿Te molestó la planta? Totalmente. ¿Es del municipio? ¿Es institucional? No, esto es algo privado. No, 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 pero la tendría que los pidierles del municipio y dicen municipio, no va a decir otra cosa. No, no, pero está metiéndose el Estado en cosas que no debería estar. Y para mí esto está en todo lado. ¿Se meten a colaboración? Es más, se meten en la propiedad privada como en clubes privados. ¿Sabías eso? ¿Sabías? ¿Sabías? ¿El presidente del Golf? ¿Sabés lo que hizo? Puso un calco acá del Golf. ¿Por qué? Le tapó. ¿Por qué? Porque él sabía también, ese abogado, Fernando Navarro, sabía también que eso es algo poco ético. No, no pasa por la ética. Ah, no, ¿por dónde pasa? ¿La ética no existe? Pasa porque si te piden colaboración, no traes lo que querés. ¿La ética no existe? No tengo uno que diga abogado. Pero decime, ¿la ética no existe? Sí, por supuesto. Ok, entonces no es ético. ¿Vos te parece ético poner esas cosas? Darle un sobre con dinero, con un cheque, alguna pelea freada, en público. ¿Te parece ético? ¿Por qué no es ético? ¿Es un plan público, querido? ¿Es un plan público, querido? ¿Es un plan de donación? No es el intendente, menos en el época de elecciones. No, no estamos. Eso no es ético. Quiero poder tener estos intercambios. Esto no se hace en ningún país, en ningún mundo desarrollado. Vengo de Galicia. De Galicia, sí. Digo, no sé, no es el primer mundo, España. Espanya. Dicámosle que sea el tercero. Sí. Me cansé de ver la Junta de Galicia en todo acá. Bueno, es más lo mismo. España es muy parecido. Últimamente, sí. Decime, hablame de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda. Bueno. Noruega, Japón. Busquemos ejemplos en los medios y creo que los vamos a encontrar. ¿Vos querés pensar así? Fantástico. Esto, lo sé, digo, yo lo voy a publicar. La gente se va a ir educando de a poquito. Y Tandil va a ser el lugar de mayor ética pública del país. Ojalá. Ojalá. Es algo que se nos ha ido perdiendo mucho. La verdad, digo, en cualquier estamento, en donde sea, en las escuelas, en la calle misma. Entonces yo empiezo por lo más simple, por lo que se ve. Por esto, por los carteles, por el nombre del intendente de placas públicas. ¿Sabés que hay una ley que dice que no se pueden poner nombres propios en actos públicos? ¿Sabías? Ajá. Que el intendente está su nombre en placas públicas. ¿Sabías? ¿Cuál es el nombre? Está el nombre. Y vos están aprendiendo. Están aprendiendo. Gracias a quién. Gracias a quién. Enseñanzas. No, de nada. Es un gusto. ¿La idea es esa? Sí. La idea es esa. Que no hagan más eso. Bueno. No quiero que lo pongan más el intendente. Quiero que no pongan más su nombre. Pero hace rato que no está más el nombre. Bueno, vamos a seguir controlando. Sí. Nunca hay que dejar de controlar. El municipio también tiene que estar porque es la institucionalidad. No, no tiene que estar acá. ¿Sabés qué pone el sonido? No, lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros. El sonido lo pone el municipio. Lo estamos pagando nosotros. Y están confundiendo. No. Cuando yo sea intendente voy a proponer un plebiscito para cambiar el nombre del municipio. ¿El nombre del municipio? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo sería? Digo, por ejemplo. Por ejemplo, algo que no identifique Tandil. El municipio de Serrano, por ejemplo. Es buena idea. Hay que ver qué dice Martín Rodríguez. No, pero ya murió. Los que ganaron el Mundial. ¿Qué hicieron? Llegaron acá. Le invitaron a ir a la Casa Rosada. No, ¿saben qué? No, no vamos a mezclar. Soy lo mejor ejemplo de alguien que dice, yo no me quiero. Alguien importante que había ganado la Copa del Mundo. Millones de personas que lo seguían. No queremos meterlo con la política. No importa quién. Quien sea. Eso es lo importante. Ir separando. Yo sí soy intendente, te puedo asegurar, el logo no va a estar casi en ninguna parte, excepto en algún membrete. Un membrete, nada más. Gracias. Gracias por la charla. Así vale la pena hablar. Gracias. Un gusto. Así va Messi. Messi. Gol. Gol, 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 gol. Bueno, vine acá a traer una mujer a Cerámica. Y estoy justo al lado de la Escuela de Teatro. La Escuela Municipal de Teatro. Ya todo el mundo sabe y no voy a explicar mucho. El tema es el cartel este que lo vi. ¿No está? ¿No está más? No ha sacado, ¿sí? Eh... Allí va Vivala. Gritalo fuerte. Bueno, voy a ver, ya que estoy cerca, voy a pasar por donde está la escuela. Pueden creer que lo sacaron, sacaron el cartel. Acá estoy parando el semáforo. Sacaron el cartel de la escuela. Impresionante. ¡Montiel Alarco! Hoy, 3 a 0. No pusieron el nombre en la placa pública, en el hogar de ancianos. Sacaron el cartel de la Escuela de Teatro. Y sacaron el cartel de la escuela acá en Perón y España. Fantástico. Además de hacer todo lo que se hace a nivel de justicia, de consejo de adelante, de Banca 21. Todas las cosas que se pueden hacer para lograr frenar al Estado, al gobierno que abusa. La acción individual, haciéndolo de forma creativa, haciendo de forma pacífica, logra cosas que por ahí los grupos no logran. Y aparte no se mete en lo que me dice Incracia, en lo que es la forma de pensar del político en el turno. Así que, muy contento y feliz. ¡Es un momento inédito! ¡Argentina campeón de voto! ¡Argentina campeón de voto!